Por cierto, no me gusta, no me gusta, de verdad, la actitud que estáis tomando algunos de vosotros de tratar ya a Pedro Sánchez como un absoluto mentiroso. No, no, no. Lo que no puede ser es que alguien mate un perro y toda la vida, canallas como vosotros, le llamen mata perros. Pedro Sánchez. No, 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 ya está bien, coño, ya está bien. Es que no, 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 me gusta. Yo creo que hay una persecución, un acoso, del que formáis parte vosotros tres, seguro. A mí no me señales, que yo siempre estoy defendiendo. Ya, ya, defendiendo, pero de aquella manera. Y Pedro, Pedro apenas ha mentido desde que le conoce el pueblo español. Por ejemplo, las puertas giratorias. Es verdad, reconocérselo. Pedro dijo que se acababan las puertas giratorias. Y las puertas giratorias se acabaron, hay que cerrarlas. Hay que cerrarlas. ¿Y qué ha hecho desde que está en el poder? Cerrarlas. Cierto es que unos segundos después de abrirla para que pase un colega, pero las ha cerrado después, ¿hay alguna puerta de algún organismo, de alguna empresa abierta? Vosotros cuando vais por la calle, ¿están abiertas las puertas como en la España del generalísimo? No. Están trancadas. Están cerradas. Mira, bebé está. Con usted estaban todas las puertas abiertas. No, bebé está. Ahora están todas cerradas. Las ha cerrado Pedro como prometió. Algunas comodidades del bipartidismo nos han hecho peores. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que seamos los partidos políticos los que decidamos el órgano del gobierno de los jueces. Que eso pasa. Que ha pasado siempre. Es decir, yo estoy dispuesto a renunciar a todas aquellas comodidades que han hecho peor al Partido Socialista. Sí, señor. ¿Y ha renunciado o no ha renunciado? ¿Renunció al coche oficial? ¿Listos? ¿Renunció o no? No, es que le ha cambiado por un avión. Joder, es que no os contentáis con nada. Cambió de opinión. No, no, cambió. El coche oficial renunció a él. En vez de en coche va en avión. Y las puertas giratorias se cerraron. Por eso cuando esta mañana he leído a este ignorante, porque es verdad que esta mujer, si la comparas con la media de lo que hay en el Parlamento Español, es una absoluta ignorante. Es del pelo de Belén Esteban. Se llama Cayetana Álvarez de Toledo. Una absoluta ignorante. Y esta mañana le he leído un tuit y está, como vosotros, obsesionada. Sí, que estáis obsesionados. Que me lo dijo el otro día un oyente. Que orcebáis. Y me lo decía por vosotros, no por mí, que soy una persona razonable y equilibrada. Y que le reconoce los méritos. Por eso este tuit que ha colgado esta mañana, la ignorante esta, la facha esta de Cayetana Álvarez de Toledo, que no sabe hacerla con un canuto. Y no le llega a Pan, a Irene, y a todas esas ilustradas y a Begoña ni a la sola los zapatos. A ver, por favor. Hay que hablar, el Parlamento da esta vergüenza ajena, porque hice apotóxico en vez de apoteósico. Y esta mañana decía, Regeneración Democrática Socialista. Y enumeraba. Consejo de Estado es ministra socialista. Tribunal Constitucional es ministro socialista. Tribunal Constitucional es directora general socialista. Fiscalía General del Estado es ministra socialista. En el CIS, exsecretario de Estudios y Programas socialista. En el CNI, exsecretaria de Estado socialista. En el Tribunal de Cuentas, exdirectora general socialista. En AENA, exdiputado socialista. En Red Eléctrica, exministra socialista. En el CNMC, en el Consejo Nacional del Mercado de Valores, creo que es. La Comisión Nacional del Mercado de Valores. No, del mercado... De la competencia. De la competencia. Es el siguiente. El marido de vicepresidenta socialista. En la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV. Otro marido de una vicepresidenta socialista. O es el mismo que estuvo en los dos. En Renfe, exsecretario general de Industria socialista. En Indra, exjefe de gabinete de ministro socialista. En ISPASAT, exministro socialista. En la Agencia EFE, exsecretario de Estado socialista. En Correos, exsecretario de Estado socialista. En Paradores, exministra socialista. En Radiotelevisión Española, un militante afiliado socialista. En la Embajada de la ONU, un exministro socialista. En la Embajada de la OCDE, el exsecretario de Política Económica socialista. Coge aire. En la Embajada de la UNESCO, un exministro socialista. En la Embajada de la OEA. Echarle dos huevos. O-E-A. Cri, 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 cri. Ni puta idea, ¿verdad? Claro, por eso criticáis tanto. Sois unos ignorantes y en el fondo no tenéis ni puta idea de nada. Una exministra socialista. Y hoy hemos sabido que Sánchez coloca de consejero en Telefónica al coautor del libro de su tesis doctoral. Carlos Ocaña, ¿no? Carlos Ocaña Orbis. Que no Orbis. Que alguien puede pensar que es pariente de mi amigo y le he colocado yo. Esto, esto lo he enumerado esta mañana. La ignorante esa que no sabe ni hablar. De la Cayetana. ¿Eh? Que es que la comparas a ella con otras y dices, es que es ignorante perdida, joder. ¿Cómo no se esconderá? Con pan, joder. Hostia, si tiene menos preparación que yo. Una anorante total. La chiqui. Sí, del pelo. La chiqui es una eminencia comparado con esta. Y lo ha dicho todo esto, oye, ¿no? ¿Y esto qué es? Mentira. Son bulos. De la falsosfera. ¡Bulos! Y falta a la mujer. La ha creado una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. Y falta que a su hermano le ha colocado en una movida de música en Extremadura. Mientras vive en Portugal ahorrándose los impuestos. Y hace poco se ha publicado su patrimonio y le tuvo que tocar el euromillón por cojones. Si no es imposible... Tocará la flauta, ¿no, José Ignacio? ¡Ay, señora! ¡Ay, señora! ¡Qué fachas sois! ¡Reflesionar! Que me lo ha dicho otro día uno, que os cebáis. Ya, es verdad. ¡Reflesionar! ¡Reflesionar! Que no sabéis entender la democracia. Que sois farcistas. Que en el fondo os gustaría a los tres que volviese el generalísimo Franco. Y ya ha dejado, don Paco, claro más de una vez... Que no vuelve. Que no vuelve. Yo soy aquí el más democrático de todos vosotros. Con mucha diferencia. Bueno, yo soy aquí el más democrático de todos vosotros. ¡Gracias!